Chidi fóngal, chidi fóngal Before we go to the body of our clothes We're not in our hands again We're not in our hands again Un velo cara a cara Y no me rompes baby dispara Ella yo me puse a luchar de cultivar Ay, qué que va a petar Echando esos ojos pa'ca La narga para atrás, na, 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 na Ahorita se va, ok, le gusta pelear de mi en tu ropa a la pared Que rico pelear con usted, el niño de ese niño, marihuana y la voy Aquí no se debe Memory, electricity, fine, if I steal a kiss Da, da, little souvenir, can I steal it from you To memorize the way you shot me The way you move here, just wanna feel it from you www.woosh.com